de uso público, que por el nivel de movimiento que tienen, por su tamaño, porque trasladan personas o porque trasladan combustibles, tengan que hacerse esos exámenes para que exista tranquilidad en la colectividad de que estas personas están en pleno goce de sus condiciones físicas. Hubo un accidente recientemente de un chofer que tuvo un infarto y que significó una situación grave en el país y lo que queremos es evitar este tipo de situaciones, sobre todo por el peligro que representan, dado que sus horarios de trabajo y sus condiciones de movilidad les restan aún todavía mayores opciones de descanso, de practicar deporte, etc. ¿Qué tipo de examen es?